¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Tú en deshacerme. Tú en deshacerme. Tú en deshacerme. A los árboles altos los mueve el viento. Y a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento. Los mueve el viento. Los mueve el viento. Y a los enamorados el pensamiento. El pensamiento. El pensamiento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.